Muy buenos días, en nombre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes les agradecemos su participación en este acto de presentación y apertura de proposiciones de la licitación por invitación a cuando menos tres personas. Esta licitación es la número guión 0090-00976-E34-2019 Siendo el 6 de marzo del 2019 a las 10 horas. Al iniciar este proceso se cierra la puerta y no va a participar nadie más, no puede entrar ninguna persona a este acto. Voy a pasar lista de cuentos sucedidos, me presento, Fidelcio Elmídez Valdés Torres, que reside este evento. Me acompaña en su director de obras, jefe del departamento de contactos de estimaciones y el residente general de Caracterias Federales, así como los residentes que nos van a ayudar a la apertura de los sobres que contienen las propuestas. Y los trabajos que estamos visitando son los siguientes. Seguimiento y control de la modernización y ampliación mediante la construcción de carraserías, drenaje y subtrenaje, pavimentos y señalamiento de la carretera San Buenaventura, de la estación Hermanas, en los tramos del kilómetro 2 más 100 al kilómetro 3 más 500 y la carpeta asmática y señalamiento del kilómetro 15 más 500 al kilómetro 17 más 200. Esto en el estado de Cuauhtémoc. Voy a pasar lista de los asistentes y en el orden en que la atención les voy a agradecer de entregar la documentación por las contiendas. Diálisis a Construcciones S.A.S.B. Verifica del Norte, S.A.S.B. Ingeniero José Francisco Julián Rondas y Servicios de Construcción y Ingeniería Mexicana, S.A.S.B. Bien, en el orden en que se entregó la documentación que deberán obtener las propuestas técnicas y económicas, que voy a pedir al arquitecto Raúl que le dé lectura los documentos que deberán obtener las propuestas con el documento. Quiero hacer atención que este acto público está videogramado para su procedimiento. Esta videograbación se pone en la inscripción de las autoridades se encargará de denunciar la legalidad del procedimiento y los datos personales que serán protegidos o por las funciones jurídicas aplicables. Los participantes tienen derecho a presentar regra o denuncia que van a realizar el control por el cumplimiento de obligaciones en el contacto con servidores públicos. Tenemos en los servidores públicos la obligación de cumplir el propio propósito de actuación. Empezará con la obligación de documentación técnica y empezando con la documentación distinta a la propuesta y la documentación legal. Gracias. 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 La metodología de trabajo propuesto por el dictante, La relación y corrupción y currículum de los personales técnicos al servicio del dictante La relación de contrato de trabajos militares a donde esta licitación El organigrama de personal propuesto por el dictante La manifestación señalando las subcontractaciones en su caso Las declaraciones fiscales en su último dos ejercicios La relación de equipo para la protección de los trabajos La documentación que creí del historial de contratos cumplidos La relación de equipo y personales en control de calidad Convene de profesión conjunta en su caso Se sigue con la documentación económica La revisión de la carta de proposición Por más de 07 La señalando las subcontractaciones en control de los márquez La comunicación enclosure La señalando las subcontractaciones en control de los órgenes del dictante La señalando las subcontractaciones en control de los占 catálogo de conceptos forma B7 Los análisis detallados de los ejes comunitarios El listado incluimos que intervienen en la integración de la propuesta El análisis calcó la integración del Acuerdo de Desarrollo Real El análisis calcó la integración de la propuesta El análisis calcó la integración del Acuerdo de Desarrollo Real Análisis, cálculo e integración de costos por indirectos. Análisis, cálculo e integración de costos por financiamiento. Análisis, cálculo e integración de costos por indirectos. Programa mental de gestión general de los trabajos. Programa de mano de obra. Programa de materiales. Programa de materiales. Programa de personal técnico de incentivo y de servicio. Programa de materiales. Programa mental de gestión general. Programa de formación. Programa de organización general de beneficios. Programa mental de gestión general. del trabajo, términos de referencia, el modelo de contrato y la manifestación inscrita y señalarlo a la documentación que considere confidencial. Gracias. 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 del Norte se reciben sus propuestas por 549 mil 292 pesos con 84 centavos, incluyendo el IVA. Ingeniero Francisco Julián Romas, sus propuestas por 394 mil 13 pesos con 0 centavos, incluyendo el IVA. Servicios de Construcción e Ingeniería Mexicana, SACB, sus propuestas por un importe de 398 mil 277 pesos con 78 centavos, incluyendo el IVA. Le voy a pedir al representante de José Francisco Julián, Sulta Maricela, que diría que pase a la firma de los documentos que contienen las compuestas económicas. Gracias. 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 se procedía a pasar vista de asistencia y recibiendo un cerrado que contiene las proporciones técnicas y económicas que presentan los visitantes. Asimismo, se consultó la obra de Compranet para verificar la existencia del contenido de las propuestas electrónicas que no se permitieron por este río electrónico para esta licitación. Acto seguido se llevó a cabo la preciudad del sector que contiene la comprensión, así como los documentos distintas a las mismas, procediendo a hacer contrase de la documentación presentada y solicitada con vuelo a los establecidos en la convocatoria y omiso de invitación sin que ello implique la evaluación de su contenido. Punto número 3, documentos que se publican en el acto conforme a los que reciben el artículo 37, fracción 2 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y lo permiten y lo permiten en la base 2 de la fección 1 de la séptimo párrafo de la convocatoria de esta licitación. Los visitantes que asisten al acto religión a la C, Marcela y Liliana García Martínez, el presentante de la empresa José Francisco Julián Rojas, para que en forma común se conoce con el servidor público que recibe el acto y publique el catálogo de conceptos y cartas proporcionales. Para respecto a dejar constantes los documentos entregados por parte de los visitantes de los requisitos solicitados en la convocatoria a esta licitación, así como de los documentos revisados de forma cuantitativa en este acto por parte de la convocante, se relacionan las ocasiones cuantitativas de la documentación presentada por cada licitante por marco RCD, de la cual se entrega una coja a cada licitante. En este acto lo anterior conforme a expresión en el artículo 61, fracción 1 y 2 del reglamento de las leyes públicas y servicios solicitados por las mismas. Punto número 4, nombre de los visitantes e importe total de cada proposición. Se aceptan las proposiciones para su posterior evaluación y análisis cualitativos a fin de determinar las soluciones en las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante de los siguientes visitantes. Nombre del visitante, de Acta Construcciones SSB, con un importe de propuesta incluyendo IVA de 1.150.922 pesos por 3 centavos. Verifica del norte, SSB, con un importe de 549.292 pesos por 84 centavos. Francisco Curiel, Rojas, con un importe de 394.013 pesos por 31 centavos. Servicios de Construcción e Ingeniería Mexicana, SSB, con un importe de 398.277 pesos por 78 centavos. Ya incluido, claro que puede. Punto número 5, lugar fecha y hora en la que se dará a conocer el fallo de la licitación. A efecto de que la Secretaría de Comunicación y Transportes esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas específicas por si van a las 16 horas del día 14 de marzo de 2019 para que acuden a esta misma sala, en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación que presenta la intensa cita y que firmarán el acta que al respecto se formule. Con fundamento a lo indicado en el artículo 61 del último parco del reglamento de la Ley de Orgánicas y Servicios Releccionados con las mismas, la fecha arriba señalada para dar el fallo podrá ser anticipada o inferida entre los datos establecidos en la fracción tercera del artículo 27 de la Ley de Orgánicas y Servicios Releccionados con las mismas. Se adjunta a la presente acta copia de la constancia de recepción o justa de recibo de la documentación entregada por clave instante y concluida con los recibidos de los artículos 34, fracción 9 y 61 de este reglamento de la Ley de Orgánicas y Servicios Releccionados con las mismas. Las promociones se reciben para su evaluación y para efectos de lo dispuesto en el artículo 61 de la Nacional Ley, la recepción se entenderá realizada una vez que ésta se analice durante su evaluación o lo que hasta el fallo se indicará si la proposición fue desechada por incumplir la mencionada disposición legal. Para constancia y agir sus efectos legales correspondientes, se rubricó y firmó la presente acta por los que intervendieron en este acto entregándose copia de la misma e indicándose que se encuentre las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de Complanet. Se informa de los instantes que de la presente acta se toma copia de la decisión general normativa correspondiente para su conocimiento. Punto número 6. En su caso he hecho relevancia y manifestaciones a que haya lugar en su último párrafo del artículo 60 y al reglamento. Los que firman la presente acta por parte de la Secretaría de Comunicación y Transportes el director general del centro es el Teco de Huila, el ingeniero Fidéncio Elfidio Valdés Torres, el subdirector de obras, el ingeniero Jaime Román López Fuentes, la jefa de la unidad de asuntos jurídicos, la licenciada María Elena Caso Hernández, el presidente general de carreteras federales, el ingeniero Carlos Ramón Arroyo Chávez, el departamento de contacto y estimaciones, la psicológica Ramón López Peda, observadores externos, no se presentó ninguno de ellos, por las empresas participantes, IAXA Construcciones SSB, el ingeniero Ruy H. Domínguez Domene, por verifica del orden SSB, el ingeniero Héctor Ramírez Berúmen, por José Francisco Julián Rojas, la C. Marcela Viridiana García Martínez, por Servicio de Construcción e Ingeniería Mexicana SSB, el ingeniero Jorge Armando Mercado Silva. ¿Están correctos los nombres de apellidos? Bien, en otro momento les vamos a proceder a la finalidad que corresponde. Gracias. 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 Gracias.